Las mujeres del Puerto Petrolero organizan por estos días el primer Festival Nacional del Cantadoras del Río 2020, Tribu W. Las mujeres interesadas en participar tienen desde el 17 de octubre una convocatoria de postulación abierta que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre. Nos estamos invitando a participar en este primer Festival Nacional del Cantadoras del Río 2020, Tribu W, todo esto con el fin de reconocer y promover proyectos musicales de todas las cantadoras de Colombia. Queremos visibilizar y difundir el papel importante que cumple la mujer en el ámbito cultural como fiel representante de la cultura anfibia. Bueno y vamos a ver cuáles son estas bases, ser mayor de 17 años, ser una cantadora activa o sea que tenga su grupo musical, el tema es libre y enviar un video con excelente imagen, con excelente iluminación y excelente sonido. Este evento que tiene como objetivo visibilizar el papel que cumplen las mujeres en los actos culturales en la región. La convocatoria está abierta del 17 de octubre al 17 de noviembre. El 20 se publican las preseleccionadas y el 4 y el 5 en nuestro festival. Si estás interesada en participar, escríbenos al correo electrónico colectivotribuw.com o también a nuestro WhatsApp 307-980293. Cumplido el proceso de postulación, el 20 de noviembre serán publicadas las preseleccionadas para participar del festival quienes protagonizarán el evento nacional de cantadoras que se plantea para el principio de diciembre próximo.